Mire, en tiempos saciagos para la humanidad, sí, podemos ponernos de rodillas, podemos llorar, llega la desesperación, se acaba la esperanza. Pero de repente hay faros de luz, hay estrellas que nos comienzan a mostrar el camino. Hay personas que nos devuelven la fe y que nos ponen el ejemplo. Hoy déjeme decirle que estoy mucho muy honrado porque voy a hablar con una de esas personas, con una de esas personas que más allá del discurso vano o el oropel, está demostrando con el ejemplo que ama su profesión. Y que no solamente eso, que realmente se puede dejar lo que es de uno para entregarse a los demás. Y usted seguramente, si vive en Morelia, lo conoce porque además es una persona conocida y querida en la comunidad aquí en la capital michoacana. Y le agradezco mucho al doctor Jesús Alejandre que haya accedido a platicar con nosotros. Gracias doctor, te agradezco muchísimo de verdad que tomes esta llamada. Sí, señor, muchas gracias. Al contrario, agradezco su invitación y prestamos a sus órdenes. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando usted en su primera etapa, vamos a llamarla así, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, doctor? Sí, tuvimos la fortuna de estar ahí haciendo las especialidades que tenemos que son relacionadas al aparato respiratorio. Hicimos neumología, cirugía de tórax y endoscopía torácica. Esto fue por alrededor de siete años. Posteriormente tuvimos la oportunidad, por ahora sí que por cuestiones del destino favorables, mi maestro en cirugía, el doctor Jaime Villalba Caloca, realiza el primer trasplante de pulmón en Latinoamérica y nosotros estuvimos muy cerca de él. Entonces, ante esto le dan a él el premio Belisario Domínguez y le dan la dirección del instituto. Por lo tanto, me invita a que participe con él ahí en la coordinación del hospital. Yo a mi Morelia nunca la he dejado. Le digo maestro, le agradezco mucho, pero yo voy para mi Morelia a trabajar allá. Me vine para Morelia y entonces ingreso a la Facultad de Medicina, orgullosamente Nicolaita también yo. Y entonces me dice el maestro, ¿sabes qué? Quédate fines de semana en el instituto, echarme la mano en la coordinación, subdirección médica del turno especial. Y así le hice. Entonces, sábados, domingos y días festivos estuvimos por 24 años. En días festivos y fines de semana en coordinación con otros médicos, pues ahí trabajando arduamente con los pacientes respiratorios en el instituto, con los jóvenes residentes. Es decir, que ya tengo más de 25 generaciones de neumólogos y cirujanos de toros salidos allá del instituto. Me jubilo a los 30 años de servicio porque yo siempre, nunca he dejado mi Morelia. Mi Morelia siempre ha sido mi añoranza. Y entonces, pues ya nos dedicamos a la Facultad de Medicina y a la consulta privada. Ahora con la contingencia, licenciado, pues nos pusimos nuevamente a la orden. Y pues en mi aula mater, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, optamos nuevamente por ir. Hablé con el actual director, que también fue mi maestro. Y digo, oiga maestro, pues lo menos que podemos hacer nosotros es poner nuestro granito de arena. Y pues nosotros, cuando somos médicos, licenciados, igual que cada quien en su profesión, pues nos enamoramos de ella. Nosotros ese juramento hipocrático es pues servir a la humanidad hasta el último día que Dios nos dé vida en este mundo. Y eso fue lo que hemos hecho. Entonces decidimos volver, licenciado, y pues ahí estamos al pie del cañón. Oiga, doctor Alejandre, pero no todos los médicos, no todos los seres humanos, sino todos los profesionistas tienen esa capacidad y esa vocación de servicio que usted está marcando. Porque bien podría pensar alguna persona que usted ya habría cumplido, usted está ya jubilado, usted además está ofreciendo su conocimiento para la formación de nuevos médicos en la Universidad Michoacana y en la práctica privada, donde muchas personas también lo conocen y lo reconocen por su trato y por su profesionalismo. Pero aún así, y corriendo riesgo usted de contagio y de lo que esto pudiera representar, aún así usted decidió dejar su añoranza, como dice, dejar Morelia y ponerse otra vez en servicio. Sí, licenciado, mire, lo menos que podemos hacer en esta contingencia es, como le comento, es ponernos a la orden y cumplir con nuestro deber. Pues es muy importante la participación de todos. Le digo yo a mis alumnos que ahorita, licenciado, y así es, estamos en una guerra biológica, una guerra contra un ser casi invisible. Por eso muchas personas creen que esto no existe. Y lo menos que podemos hacer, si esta es mi especialidad, licenciado, es sumarnos a estas pilas al frente de, precisamente, en la infantería de la combate de este virus. ¿Qué estamos haciendo allá? La experiencia que nos dejó, licenciado, toda la trayectoria en el instituto, pues fue cuatro pandemias, la pandemia del SIDA en 1985-86, que fue cuando yo llegué al instituto, nos tocó esa pandemia. El VIH-SIDA, que también fue una cosa en un principio, no tan grave en el sentido de mortalidad, pero sí de enfermedad. Y le tenemos también mucho temor en su momento. Después nos tocó lo que fue, precisamente, el primo hermano del actual virus, que fue el SARS, precisamente en el 2002, que en México hubo pocos casos, y los casos que se atendieron fueron ahí en el instituto. Y se portaba muy parecido al actual. Y después nos tocó la pandemia del 2009 con el virus de la influenza humana AH1N1, en donde sí, pues, tristemente, fuimos la sede ahí en el instituto, y pues la experiencia adquirida fue, licenciado, de que también había que echarle de ganas todos. O sea, faltan manos. Cabe señalar que el equipo de salud, pienso que es uno de los factores, licenciado, muy importantes, y desde los mejores grupos que tiene nuestro país, mismo en Michoacán, acá en México, en toda la República, el equipo de salud que está integrado por médicos, enfermeras, los camilleros, las personas de intendencia, los compañeros de choferes de las ambulancias, las trabajadoras sociales, los de alimentación. O sea, es un grupo multidisciplinario, licenciado, en donde cada quien está en su trinchera trabajando. Y gracias a ello y a las experiencias anteriores que nos dejaron, ahora sí que tristemente, los otros pandemias, por eso México va adelante a pesar de todas las dificultades. Y si nos cotejamos y comparamos con otros países, vea cómo vamos adelante. Lo que sí es importante, licenciado, es señalar que todavía vamos hacia arriba, la cuesta todavía no empieza a bajar. Era lo que le quiero preguntar esto, doctor, porque también usted lo mencionó y lo tiene claro. Muchas personas no creen que esto esté ocurriendo, que es el invento de políticos, etcétera. Y yo a usted, con toda su experiencia, le pregunto, ¿qué tanto nos debemos de preocupar? ¿Qué tan cierto es que se expande o se propaga tan rápidamente este virus? ¿Y qué tan letal es? Mire, para contestarle, le hacemos una comparación. El virus de la influenza humana AH1N1, si una persona estormudaba o tosía alíbea del río, más o menos contagiaba a 14 gentes. De esas 14 gentes, cuatro se iban a enfermar, dos se iban a ir al hospital y uno se iba a morir. Esa era la tarifa del AH1N1 influenza. El actual coronavirus, afortunadamente, no es tan mortal, pero no es tan bien para dejarlo o no hacerle caso. Una persona que tosa o que estornude alíbea del río va a contagiar a cuatro. De esos cuatro, uno se va a enfermar, los otros se van a quedar como infectados. Y si juntamos 100 enfermos, se van a morir de cuatro a seis, o sea, el 6%, que es más o menos la media nacional e internacional. Pero, licenciado, aquí la situación es la siguiente, que este virus se comporte igual que el del SIDA. El del SIDA, el virus del VIH SIDA, dura vivo en el cuerpo humano hasta 10 años sin causar síntomas y signos, le llamamos ventana inmunológica. Es decir, ahorita una persona puede tener SIDA sin darse cuenta, o sea, es ser VIH positivo e infecta a cada una persona que tenga contacto sexual con esta persona o contacto con sus secreciones, es decir, derivados de sangre, etc. Es otra enfermedad. El virus del coronavirus dura vivo en el cuerpo humano 14 días, licenciado, en personas asintomáticas. Es decir, que la persona sí contagia y ni él mismo se da cuenta que trae el problema. Las personas lábiles, las que les causa muerte o una enfermedad bastante grave que causa la neumonía por coronavirus son las que tienen las defensas bajas, la inmunosupresión. ¿Cuáles son estas? Precisamente las personas de la tercera edad, mayores de 65 años de edad, personas que tienen cáncer, que están recibiendo esteroides, que tienen diabetes, que tienen leucemia o que tienen enfermedades que bajen las defensas. Esa es la situación, la desnutrición es una de ellas. Entonces, según la estadística, el 80% del mundo vamos a estar a un momento dado en contacto con este virus, pero no nos va a causar ningún problema de salud grave, más que lo que le llamamos infección. Entonces, los jóvenes, las personas que no tienen problemas de salud, pueden traer el virus sin darse cuenta. Por eso es, por lo que muchos dicen, es que no es cierto, no existe. Yo tengo gripe y no siento nada. Pero sí le pueden transmitir el problema durante 14 días a las personas que le comento que sí tienen comorbilidad. Por lo tanto, licenciado, ahorita es una llamada de atención a que sigamos con el reposo en casa. Es decir, y cuidar a las personas que tienen las defensas bajas, los diabéticos, los que padecen del pulmón, del corazón, las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque son las lábiles, son las que sí ocasiona la neumonía por coronavirus, que es la mortal, que es la que ocasiona que una persona necesite ventilación mecánica. Ahorita acá en el instituto tenemos 94 pacientes con ventilación mecánica. Cabe mencionar para que vean que sí es cierto y por qué las personas que mueren no hacen ninguna, o sea, me refiero, no hay velación, no hay todo lo que es el proceso de una persona que fallece. Se acaba de morir hace 15 días, hace 8 días, interne a un compañero ahí del turno, ahí del instituto, que es el que recibe a las personas que fallecieron y entrega los cadáveres. Se contagió desgraciadamente, estuvo en terapia intensiva y el día de ayer falleció. Qué barbaro. Entonces, licenciado, sí mata esta enfermedad a las personas que son lábiles. Entonces, no hay que bajar la guardia. Ahora sí, como dicen, tenemos que ser un equipo. La ciudadanía tiene que ayudarnos en la retaguardia y nosotros tenemos que estar adelante. Alguien tenemos que sacar la casta del licenciado y estamos ahí puestos. Sí, hay que sacar todos la casta en la parte que nos toca porque eso es lo más importante. Doctor, le agradezco muchísimo, de verdad, que haya accedido a platicar con nosotros. Le reitero, es un honor para mí hablar con una persona que además de honrar su profesión, nos está dando un ejemplo de humanidad y de humildad y es ahí donde radica la grandeza. Y usted lo está haciendo, doctor, y esto no debe pasar desapercibido para nadie el esfuerzo que está realizando. Le agradezco, licenciado, sus palabras y es mucho aliento porque claro que temor y miedo sí tenemos, es un instinto natural, pero como le digo, tenemos un compromiso con la sociedad y es lo menos que podemos hacer por nuestro México, licenciado. Es poner nuestro granito de arena y todos debemos de querer a nuestro México. Si me permiten, nada más 30 segundos. Yo le digo, siempre he dicho en los foros que nos han dejado participar, que algo que nos falta a nuestro querido México es educación y más educación en la salud. Pero no le echemos la culpa a nuestros profesores. La educación empieza en casa, maestro y licenciado. Y precisamente el mejor maestro es el padre de familia. Entonces es una llamada de atención al padre de familia que tiene que retomar, a los padres, le refiero a padre, a madre, a los padres de familia que tienen que tomar las riendas de su casa, que precisamente los valores, el civismo, el amor a México lo tenemos que volver a recuperar. ¿Qué es lo que nos hace falta, licenciado? No le echemos la culpa a ningún gobierno, no le echemos la culpa a ninguna persona. Esto es cuestión de precisamente de responsabilizarnos nosotros, nuestros padres, por nuestros hijos. Eso es correcto. Es por donde debemos de empezar. Ahí es donde inicia la cura, doctor. Ahí precisamente es donde inicia la cura de todos los males. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo y buenos días. Gracias por su atención. Gracias. El doctor Jesús Alecandre. Fíjese que cuando estábamos preparando esta entrevista me preguntaron qué título, cómo le poníamos al doctor. Creo que él es de las personas, y así se lo comenté al equipo de producción, que el más humilde es el más honroso de los títulos. Más allá de todos los conocimientos o estudios que pueda tener el doctor Alejandro, es un doctor, es un médico en toda la extensión de la palabra. Y de verdad que nos está dando un gran ejemplo. Muchas gracias, doctor.